Bienvenido a Guatifo, a la perla del Caribe Vamos a cocarlo en redes, aquí lo vive y se vive Una isla extraordinaria, con unos bellos paisajes Pero la gente no vuelve, ni aunque le pague el viaje Llegar hasta aquí no es fácil, y cuesta mucho trabajo Con cierto que esto se encuentra, en el bimísimo Caribe No son todos los que están, están todos los que son Pero los chuchaquiles, si que son, si que son, son de Guatifo No son todos los que están, están todos los que son Pero los chuchaquiles, si que son, si que son, son de Guatifo Cuando llegan los turistas, se les da su indumentaria Su gorra, su riñonera, cara se pide con sanaria Si quieres cambiar moneda, no seas tonto y hazme caso No lo cambies en el banco, es mejor tú no lo pasos Cuando vayas por la calle, un consejo te daré Una mochina aquí delante, y el culito a la pared No son todos los que están, están todos los que son Pero los chuchaquiles, si que son, si que son, son de Guatifo No son todos los que están, están todos los que son Pero los chuchaquiles, si que son, si que son, son de Guatifo Si paseas por la playa, ponte crema y cuídate Porque aquí los rayos uva, son de uva bocate Si vas a algún restaurante, te lo digo de antemano No se te ocurra pedir, nunca frito patitano En el barrio y en la plaza, con muchos menos la dueña Te prepara como nadie, el mojito de Bar de Peña No son todos los que están, están todos los que son Pero los chuchaquiles, si que son, si que son, son de Guatifo No son todos los que están, están todos los que son Pero los chuchaquiles, si que son, si que son, son de Guatifo Si ustedes han dejado el barco, muy malamente atracado No se apure que nosotros, esta noche lo atracamos También queremos decirle, que en esta es la caribeña Hablamos todos los idiomas, por supuesto que por señas Si van ustedes de compra, es mejor por la mañana La isla está por la tarde, completamente agotada Aquí no tenemos paro, ni disfrutamos de Estado Tenemos las cosas buenas, aquí no existe el trabajo No son todos los que están, están todos los que son Pero los chuchaquiles, si que son, si que son, son de Guatifo No son todos los que están, están todos los que son Pero los chuchaquiles, si que son, si que son, son de Guatifo No son todos los que son, son de Guatifo